Sí, El Ingeniero, El Ingeniero con el Sayayin del Humor, así aparece en YouTube, El Ingeniero con el Sayayin del Humor, ahí usted la ve, es una película muy entretenida, mucha acción, me alegro que tú la hayas visto, Eri, está activo, está activo con la película, bueno, y quiero que ese público la vean para que de ahí ustedes determinan si estuvo o si no, no, perfecto, está bien, no, si tú lo dices está bueno, entonces, ¿cómo? Si tú lo dices está bueno, no es nada de chiste, no es algo serio, es algo serio, sí, 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 gracias. ¿Fue tu idea? ¿Cómo te contratan para actuar en esa película? Para esa película, esa misma, El Ingeniero fue mi idea, esa película fue creada por mí y un, y obviamente un elenco, un compañero de elenco, que también nos hacemos partícipe todos y elaboramos esa película con pocos recursos, pero con calidad. ¿Lo quedó bien? Sí, está bien. ¿Cómo los efectos visuales? ¿Cómo? ¿Qué lo? Chulísimo, sí, lo vi. Los efectos visuales, mira, te voy a confesar algo, que no lo he dicho todavía en público, cuando estrenamos esa película para las redes en YouTube, fue un miércoles a las 8 de la noche que la tiramos y estaban los colmados por el sector allá lleno, todos los colmados llenos, esperando la película, sí, 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 los muchachos, la gente. Bueno, y eso fue un miércoles, reitero, y al día siguiente jueves, a las 6 de la mañana, estaba la policía en mi casa, allanándome, sí. Fue la policía en mi casa y me allanó, más de 20 policías, motores por todos los lados. Pero ¿cuál qué? Sal de ahí, cuando me sacan, me posan de una vez, digo, ¿cuál es el problema? Y no, digo, denme un adelanto, comandante. Dice, no, a mí no me pagan para que dé adelanto, a mí me pagan es por la película completa, tranquilo que hablamos allá. Cuando llegamos allá, al destacamento número 2, que me llevaron en compañía de 4 más, que lo agarraron en el transcurso del camino, a los otros 4 dicen, métalo para allá y a este tráiganlo para acá. Cuando me meten en una oficina, nunca que ha ido preso, y digo, bueno, pero ¿qué pasa? Digo, ¿qué será? Cuando me meten a la oficina, viene ese coronel de para allá y va con el celular y me muestra un video, un video y me dice, ¿tú, ese eres tú? Digo, sí, ese soy yo. Me dice, ah, lo que queremos es que tú nos busques ese fusil. A él me reí y me sentí livianito, así, pero qué bien. Digo, ¿es el problema? Digo, de esos fusiles tengo yo cuatro en mi casa. Digo, ayer compré yo uno. Y digo, ayer compré yo un fusil, cuatro fusiles tengo yo de esos. Digo, a 300 pesos que los compro. Y recolectándolos, muchachos, pon 25 para comprar el fusil. Dame 30, dame 50 y compramos el fusil en 350 pesos. Detrás del supermercado, por ahí, en una armería que hay por ahí. Me dice el coronel, tú me estás diciendo a mí que eso es de juguete, que eso es de mentira. Digo, pero y como yo... Porque se ve bien, ¿verdad? Y le digo, ¿y de dónde voy yo a tener la posibilidad de tener un fusil así de verdad? Digo, pero me hubiera mudado del barrio. Sí, claro, con todo ese cuarto que cuesta. Con todo ese cuarto que vale eso. Bueno, y sí, eso se debió al buen trabajo que hay. Sí, sí, sí. Buenos efectos especiales, excelentes, que incluso pudimos confundir a la policía. Ya tú ves, pensaron que eran disparos de verdad. Y no, no, nosotros somos un elenco de un equipo que está trabajando mucho. Muchos muchachos, yo soy un actor, humorista, pero de igual manera hay otros que son directores, que otros que son camarógrafos, que hacen cosas que yo no sé, yo hago cosas que yo no sé. Bueno, somos un elenco. Sí, sí, sí. Y toditos formamos un equipo muy bien organizado. Sí, gracias a Dios. Bueno.